Tío Yamal En el segundo Flight Champion Little Tito tercero Cuarto Don Lunatico Tito Allian Fleying Dubain Extinte Predilecta por fuera Se defiende Fleying Dubain En el primer lugar Predilecta sigue insistiendo En los metros finales Predilecta por fuera Contra Fleying Dubain Domina Fleying Dubain Y viene avanzando Sky Invicto al final A la carga Predilecta Pero no Les gana Fleying Dubain De punta a punta Número 8 Segundo Predilecta Tercer Sky Invicto En el cuarto Happy Esto Después llega Viene adelante Con Aranguren Viene Indian Summer Atacando ahora En los metros finales Por dentro y por fuera El moro Rock que guay Y el caballo Diamante de oro Pero New Gestos Está sólido En el primer lugar El caballo New Gestos Le pone punto final New Gestos De punta a punta El de Miguel Gestos En el segundo Rock En el segundo El tercero Cuarto Diamante de oro Llega Manso de corazón Con Braco El caballo Balbiclón Se viene a la punta En uno catorce Para los mil doscientos metros Balbiclón El cinco Está dominando Cae Krogi En los metros finales Por fuera Balbiclón Dominando Krogi En el segundo Se le viene Balbiclón Y le pone Punto final El caballo Balbiclón En el segundo Krogi En el tercero Redis Cuarto Barbieri Quinto De King Angel Sexto de reparo Con Zaporo En el segundo El caballo Stellar Wigner Se escapa En la primera válida Viene Luxor Avanzando por dentro En los metros finales Con Ángel Gabriel Que cae por fuera Se le viene Stellar Wigner Le pone Punto final A la primera válida Para el cinco Y seis El número tres Stellar Wigner Segundo Ángel Gabriel Tercero Luxor Cuarto Pinbari Quinto Rexun Lago llega Zaporo Con el caballo Gran Sandocan Trejefe La recta de Tracte Ve la emoción De ganar Domina Queen Araya La prueba Insiste Azacusa Con la yegua Night Empire Y propiamente Mayanete 150 para el final Azacusa Mayanete En busca de Queen Araya Mayanete Inmensa por el centro Pasó Mayanete Ganó Mayanete Número tres Segunda Queen Araya Tercera Azacusa Cuarto La emoción De ganar Maratón Domina ligeramente Con medio cuerpo En el segundo lugar King Williams Hacia el tercero Chemical Domina Maratón La tercera Válida Para el 5 y 6 En el segundo King Williams Al frente Maratón Y luce sólido En punta Ganó Maratón La tercera Válida Segundo King Williams Tercero Chemical Cuarto Money Mar Ataca Gran Consorte Hacia el segundo En el tercero Martel Hacia el cuarto Siempre Barry La yegua Gran Consorte Desplaza Y toma la punta Cae Martel Ahora por fuera Sin embargo Está en punta La número 6 Gran Consorte Y está firme Sula hacia la raya Ganó Gran Consorte Número 6 Segunda Martel Tercera Siempre Barry Cuarta Maravilla Decisiva La recta Detracte Ve la emoción De ganar Domina Myfield Allá Viene Relámpago Blue Con el caballo Black Se vienen Cabeza a cabeza Estos tres caballos Relámpago Blue Es una exhalación Relámpago Blue En la quinta Válida Zulu Hacia la raya Ganó Relámpago Blue Número 6 Segundo Black Tercero Superabarrio La tercera línea El tutor En la recta Decisiva La recta Detracte Ve la emoción De ganar Hacia el tercero Uncas En el cuarto Inicia su atropellada Bilicmi Está al frente El caballo El tutor Cae Bilicmi En los finales Bilicmi Corre mucho Bilicmi Es una exhalación Emparejó Pasó Ganó Bilicmi Segundo El tutor Tercero Chardon Cuarto Lógenico Quinto Maduro Las jugadas Exóticas Son las que más pagan Te presento Cuatro formas De ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando El primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando Los dos primeros Ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando Los tres primeros Lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando Los cuatro primeros Ejemplares En una carrera Juega Exóticas Y gana Más 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 Gracias por ver el video.